Estar acá, en la primera universidad obrera, en realidad en la primera universidad obrera de esta etapa de la Argentina, ¿no? Porque hace unos instantes inauguramos aulas en Pacheco, provincia de Buenos Aires, partido de Tigre, de la Universidad Tecnológica Nacional, que su nombre original era Universidad Obrera Argentina, fundada y creada por Perón y sancionada por el Parlamento argentino. Hemos creado en esta década nueve nuevas universidades públicas que han permitido que miles de chicos sean la primera generación de universitarios. El día martes estuve en la Universidad Nacional de La Matanza, uno de los partidos más populares, populosos de la provincia de Buenos Aires. Me contaba su rector, 46.000 alumnos, ya han incorporado inclusive la Facultad de Medicina, la carrera de Medicina en La Matanza. De esos 46.000 alumnos, el 90% son la primera generación de universitarios de su familia y el 70% provienen de hogares humildes. Esta es la Argentina que ha crecido junto con el resto de sus hermanos suramericanos, junto con el MERCOSUR, junto con la UNASUR, la de los gobiernos populistas que nos dicen por ahí. Yo digo la de los gobiernos que creen en la igualdad, la de los gobiernos que creen que, como vos decís, Lula, tienen todos que tener la misma oportunidad. No es que todos seamos iguales, pero a la gente hay que darle el derecho a elegir la vida que quiera tener. La llegada de Néstor al gobierno, el 25 de mayo del año 2003, donde dentro de unos pocos días vamos a cumplir los 10 años, significaron, sin lugar a dudas, un cambio histórico. Y la historia la vamos a escribir nosotros, la estamos escribiendo nosotros. Pero ¿sabés qué? Yo tengo la certeza de que es una historia que por más que traten de distorsionarla, ocultarla, no se puede. Vos no te imaginás las cosas que dijeron del gobierno peronista de 1946 a 1955. No sabés las cosas que dijeron de Eva, no sabés las cosas que dijeron de Perón. Y no pudieron, porque habían incorporado definitivamente derechos, habían tenido vivencias y experiencias que eran imposibles olvidar. Y ¿sabés dónde lo veo yo hoy? Cuando voy a los actos, cuando voy por la calle, no lo veo solamente en los trabajadores jóvenes, en las fábricas, no lo veo solamente en los dirigentes sindicales, en los jubilados, en las amas de casa. ¿Sabés dónde lo veo? En donde el recuerdo se torna imborrable. En los niños y en los adolescentes. Cuando en la mente de cada chico, cuando en la mente de cada adolescente se fija el recuerdo de que su padre recuperó el trabajo, de que su familia tuvo el crédito hipotecario para la casa, que su primera computadora la recibió precisamente del Estado, podrán tener 10.000 titulares, podrán editar 25.000 frases, zócalos, televisores, en fin, pero lo que nunca podrán borrar será la vivencia de cada argentino que ha tenido en esta década, porque eso es imborrable.